Hola amigos de Kurujigen y Assemble Bueno, hoy les traemos un juego que se llama Honkai Impact Third Así se llama este juego Y está super padre Es un poquito pesado, si necesitan Pues un buen celular para poderlo Jugar Pero la verdad, vale bastante la pena Los gráficos están Excelentes, es como De estilo anime, sinceramente Está muy bueno desde que Lo vi, me gustó muchísimo Ahora, yo no lo juego Lo juega Sur Apple Pie Él es la persona que me mostró El juego, y pues yo la verdad No creo que poderlo jugar porque No soy buena Puedo jugar como tipo Cafélandia, sí, porque este tipo de juegos son Como que too much para mí, pero Él les va a mostrar cómo funciona A mí la verdad me Atrapó bastante los gráficos Entonces como pueden ver Es el capitán De una nave Entonces Cuéntanos un poquito Sobre qué es lo que Haces aquí en el juego Pues bueno El juego se trata De una invasión De Básicamente Como dice Es Honkais Que son como una especie de Creo que extraterrestres No me sé muy bien la historia Y en este juego Utilizas Unas Valkirias Que vienen siendo Estas de aquí Ahorita no tengo muchas Desbloqueadas Bueno, tengo la mayoría Ajá Pero Esos son los personajes Que utilizas durante el juego Para poder Este Pues Utilizarlas en combate En las misiones ¿Valkirias es un tipo Como la que salió En En torno? Son 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 señoritas Inmortales Ajá Como guerreros Como guerreras Inmortales Que están ¿No se puede decir? Yana En hens Bueno Están mejoradas Tienen habilidades Genéticamente mejoradas Ándale Exactamente Entonces ahorita Los cuento con Varias Varias Este Lleva Bueno Y por ejemplo Estos son personajes Que ya te dan Me imagino ¿No? Los vas desbloqueando Este Oh De acuerdo al nivel Me imagino Pues si Por ejemplo Necesitas cierta cantidad De logros O Piezas Como piezas de rompecabezas Para poder desbloquear Por ejemplo Cupones ¿Y así? Sí Como Por ejemplo Aquí necesito todavía Otros Diez piezas Para poder desbloquear A Esta versión de Mei Que cada Cada personaje Tiene 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 sus Diferentes versiones Por esto Ella es Himeco Ajá Pero es Himeco Con diferente Tipo de arma O diferente Tipo de De habilidades Digamos Digamos como que Armadura Ropa y habilidades Exactamente Órale O sea No es el mismo Personaje Mejorando Sino como Las diferentes Versiones Y ya tú decides Cual usar Exactamente Ah ok Por ejemplo Mi favorita es Ella Ya es Sakura Hay varias Son varias versiones Con traje de Kimono Traje de ninja Y la versión Que más uso Es esta Que es como Una especie de Armadura Ya como Más tipo Samurai Si esta muy bonita Se ve El traje completo Así como Samurai Utiliza dos Katanas Ahorita el equipo Que traigo Oh tiene dos Katanas Si Trae dos Katanas Mira A ver Ahí están Oh Tiene orejitas O sea Esas son orejitas Es el Es el cabello Ajá ok Parecen orejas Pero si Es como Por ejemplo Aquí están las Listón Aquí están las orejas Pero si Son orejas Si son orejitas Por ejemplo Acá A ver Esta otra versión Si parecen orejas Pero son realmente Si Mira Ahí están las orejas Si Pero es como Parte del cabello Son orejitas De coñejito Está muy bonito Entonces Ahorita La que más Me agrada Es ella ¿Por las alas? Pues si Le caminaron bien padre Las alas Con los ojos Mira Parece fuego Es muy fuerte Es el personaje Más fuerte que tengo Pero ahorita El equipo que tengo Son ella De Sakura Lilia Lilia Y a Rosalilla Que Lilia Y Rosalilla Rosalilla Son como Hermanas Que estaban Querían Que ser como Tipo Como Pop Idols Y terminaron Siendo guerreras De esas veces Sí Ahora Las misiones Son simples Son cortas Pero son Bastante divertidas Y Hay versiones En solo Y hay versiones En misiones En cooperativo Pero por ejemplo Ahí que dices Que tienes Estos personajes Estos valquirias O sea ¿Van todas A la guerra O nomás Eliges Uno Para ir A la guerra Eliges Un máximo De tres Dependiendo De la misión Y las usas Simultáneo O Vas cambiando Las puedes ir cambiando Durante el combate Ah ok Por ejemplo Aquí Esta Esta es Esta es la La historia Como la campaña Son varias Son varios Episodios ¿De verdad O sea Los completas Como cada Cuando Tipo Si terminas Por ejemplo El episodio Este viene siendo El episodio Uno Luego el dos El tres Al terminar el tres Se desbloquea el cuatro Y así sucesivamente Se desbloquean más En cada capítulo Son como varias cosas Que completa Si son varias Misiones Por ejemplo Ah Este mapa Este mapa De las misiones Que uno Que tiene que completar Ajá Para desbloquear La siguiente El siguiente capítulo El siguiente capítulo Ok Oh esta es Por ejemplo Hay Este capítulo Moro Phoenix Que son Como eventos Durante el juego Que eventos Que duran Ciertas como semanas El mismo juego Se va actualizando Y salen Diferentes eventos O sea que te tienen Bien entretenido Aquí están los eventos Ahorita están eventos No hay muchos Este Esos eventos Son como para que Para ir juntando puntos Se juegan en colectivo También O sea varias personas Algunos Si Estás en algún club O algo así Estoy en una especie No se llaman club Se llama armada Ah Ahorita estoy en una armada Que bueno Pues la atracción sería Muchos capitanes Con cada quien Con su nave Ajá Y este Pues volseamos armada Ahorita Solo estoy Yo Zora Popeye Nivel 43 Exacto Nivel 43 Si tengo Pues si Contribuyo mucho A mi armada Aquí dice que Contribuyo bastante Hay más personas Ahí está otra persona Conectada Pero si somos muchos Ajá Por ejemplo Está El almirante El vice Admiral Ahorita estoy en el rango 16 De la armada Por eso si somos Son bastantes Somos como Casi 40 Como 40 personas Ajá A ver la sala Y esa sala Por ejemplo ahí Cuando están todos Ahí se pueden ver O meramente es una sala Para Digamos A ver Pues es este Este lo puedes hacer Así como más grande No Es meramente decorativo Y ahí pueden platicar Entre todos Sí Aquí podemos platicarnos O Sí también Nos podemos visitar Aquí en la casita Oh y lo que Cada quien tiene Así como que Sus habitaciones Pues la nave ¿No? Me imagino Sí Y te permiten hacer Como que decoraciones O mejoras a la nave O nada más Se enfoca en las Valkirias No Si hay ciertos Lugares donde puedes Mejorar Por ejemplo Mira Esas son las Cada Almirante O cada capitán Puede Mejorar Ay qué bonito Y esos son tus Valkirias Bueno no Las Ajá Las de esta otra persona Por ejemplo está una Aquí atorada Atrás de la cama Ah sí Cierto Está atorada Atrás de la cama La pobreza Ella es May Aquí está Ya esa cura Ajá Ya está Mira Soy chibi Son las versiones Así Mira Tiene un Un sarcófago Un sarcófago Aquí tiene la tele No voy a preguntar Por qué Oh puedes prender la tele Ok Y luego Por ejemplo Ahí en tu En tu nave ¿Te han ya decorado O tú puedes decorar? No esto todo lo vas haciendo Tú déjame Voy a mi No hombre ¿Sabes qué? Se me hace que igual Y me meto nomás Para poder decorar Pero obviamente Tengo que ir a Pelearme con alguien ¿No? Para poder comprar cosas Eh sí Pues te van dando Los materiales Que necesitas para Ay no Así que chiste Pero los materiales Son fáciles de conseguir ¿Ah sí? Sí La cosa es no pelear Las mismas Las mismas No sé ni qué Las mismas Valkirias Las que vas Desbloqueando Te van dando Tus cositas Por ejemplo Acabo de desbloquear Este Bueno Este ya es mi Mi nave Ajá Y acabo de desbloquear En la segunda El segundo cuarto Este es el cuarto principal O el cuarto del Están dormidos Ahí está Pues les tengo Les tengo camas Para que duerman Ajá Y está una dormida En el sillón Y otra dos de acá ¿Qué está haciendo esta de acá? Ah me están Me van a regalar algo Ah ok Me dio Me acaba de dar un regalito Mira Ah me dio piezas para Legos Legos Acá Phoenix Esta de acá es Phoenix Ajá Ah es que si les pones Por ejemplo Donde está ella Es un librero Se ponen a leer Entonces de repente Se ponen a leer O acá están revistas Oh si es cierto Está leyendo Entonces O acá Se ponen a ver la tele Acá les tengo una computadora A veces ¿Y si se ponen a jugar En la computadora? Sí De repente Si me toca que Oh y luego no les puedes comprar Digamos consolas Así para jugar Viejos Todavía no tengo las piezas Pero sí les puedo comprar ¿Dónde ves las cosas Que puedes comprar Para acomodar? Este es el cuarto Y este es el cuarto De entrenamiento También les puse Oh Sé que tengo A mis otras niñas Mira ¿Cuántas valquirias tienes? Ahorita tengo 20 No es cierto Pero se puede poner Solamente Un máximo Eh Te puedo poner 5 valquirias Por cada cuarto Oh y por eso Quieres abrir más cuartos Obviamente Sí por eso Abrié este cuarto Ajá Y quiero poner Vamos a empezar a decorar Aquí en edición Ajá Para estar El display El display De todo ¿Qué puedo poner Y qué no puedo poner? ¿Puedes poner una cocina? Digamos Ah No necesariamente Creo A ver Puedo libreros Camas Este Guardarropa Mesitas Mesitas Voy a poner Sillas Mesitas más chicas Ajá Ajá Silloncitos Oye si No se ve nada De cocina ¿Va? Déjame veo Plantas Plantitas Son decoraciones para la pared Como cuadros Wooden Bookcase Ya lo vi Astros Aquí está Aquí está Los escritorios Las teles Las lámparas Aquí Todavía no tengo nada Porque necesito subir más de nivel Pero aquí puedo poner este Comprarles un perrito Para que No Oye Aquí tapetes Ajá ¿Qué te falta para abrir el cuarto? Decoraciones Ahí está No Por ejemplo Decoraciones Puedo poner Diferentes Más ventanas Ajá Colores de Para la Para la pared Sí, sí, sí Y para el piso Para el piso ¿Y nada más son tres cuartos? ¿O puedes abrir más cuartos? No estoy seguro Espero que se puedan abrir Más adelante Sí, verdad Para que sea muy triste Que nada más tres Por ejemplo Ahí tengo Ese es el área de entrenamiento Ahí tienen la La corredora Ajá Y otras cositas Les puse también una tele Ahí están viendo Ella está viendo la tele Es cierto Necesitas ponerles unos Sillones, ¿no? Les puse dos libreros Y una silla Pobrecita Ahí en frente Está sentada En frente de las escaleras La pobre Sí, pero ahí Viendo tele Bien contenta Mira, esta está más contenta Porque Esa sí está viendo la tele Ahí sentada En el sillóncito Hola Ya la molesté Ah, mira Puedo hacer esto Esa es la que No están adentro Las agarro Ajá Y las puedo Las puedo controlar Mira Oh, tienes Ah, qué suave Sí, las puedo controlar En lo que están aquí Oh Y la puedes hacer Que vaya al otro cuarto No, ¿ah? Hay que se siente, mira Ya se puso a ver la tele Pero, ¿por qué se sienten Solo que están locas? Sí, están mal Ah, perfecto No sé por qué les gusta Ver la tele en el suelo Pero les gusta Oye, no, pues está súper bonito El juego Ok, ok Toma la foto y mira Sí Toma las fotos Y me las pasas Para publicarlas Porque está súper bonito La verdad Digo, esto fue parte De lo que me encantó O sea, el hecho de que Puedas tener un lugarcito Tranquilo Donde estar Y luego como que Darles un poquito más de vida A cada uno de los personajes Está muy bien Porque los juegos de pelea Por lo regular No te permiten hacer mucho, ¿no? O sea, nada más te dejan Vestirlas Y lo que te pide a pelear Y este no A ver, ¿qué más me ibas a mostrar? Ah, bueno Ahí estaba Estaba Ahorita la que le salió ahí Ajá Me practicó Bueno, ella me puso abajo Me estaba platicando Del libro que estaba leyendo Pero no le hice mucho caso O sea, ¿te cuentan? Sí Sí, por ejemplo Me dan regalitos O otras cosas Por ejemplo, mira Para comprar cosas Puedo cambiarle El piso El piso Ajá Vamos a dejarle el piso rosa Que se vea muy bonito Sí, porque digo Pero niñas Y lo que son mujeres ¿No hay así como que Personajes? Machos Sí, hay hombres Pero son escasos O sea, que hay que también Buscar Por ejemplo, los legos Son para comprar Este, por ejemplo La mesita Cuesta 95 Tengo ahorita 258 Pero cuesta 95 Ajá Los escritorios O las teles Por ejemplo Este escritorio sale más caro Se cuesta 170 Sí, pues sí No, más bien a las otras Comprales un sillón No, no sé No se los merecen Después Después les compro Una camita Bueno Quiero decorar El cuarto El de atrás Ajá Para ponerlas allá Para que tengan Su área más privada ¿Pueden mudarse De cuarto a cuarto? ¿Sí, verdad? Sí, de aquí, mira Y las asigno Pero, o sea, me refiero En otro cuarto En otro cuarto No tengo a nadie Me refiero a que, por ejemplo Entre esos dos cuartos ¿Las has visto que se Ellas vayan para allá Y las de allá para acá? Ah, no No te toca a ver O sea, no 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 Y por ejemplo El que dice aquí White Tulip Ajá Esa no es mía Esa es de alguien más ¿Qué es ahí? Me está Vino a visitar Ay, ay O sea, es alguien Alguien como tú Que se metió a ver A ver qué hay Sí, me vino a visitar Mandó a alguien De esos vaquiles Está súper padre Bueno, te digo Esto es lo que me gustó Del programa Porque fuera de que Hay batallas y todo O sea Puedes convivir De alguna manera Con el personaje Esto puedes hacer luego Hacerte más familiar Con ellos Y eso por supuesto Que te jala Te jala para quedarte aquí Y jugando, ¿no? O sea, dándole un poquito Más de tu tiempo al juego No nada más entrar Y pelear Yo por ejemplo Aquí puedo poner a mi Ajá O sea, mi favorita, ¿no? Que es Jai Sí, en este caso Ajá Si no me, ya no la quiero Pues puedo cambiar Cambiar el personaje Que alguien más Aquí enfrente Ya, ya, ya Y por ejemplo Cuando quieres ir a A pelear con alguien ¿Cómo decides? Aquí, este, bueno Están las Valkirias Sí Aquí puedes revisar El tipo Puedes cambiar el arma Que traen Claro Viene siendo La espada Sí Estas son, este Estigmas Que vienen siendo Los símbolos Que tiene atrás Es para que Tengan más fuerza Por ejemplo Cada estigma Te da diferentes cosas Para que peleen mejor Ajá Velocidad Y demás No me imagino Y aquí Está la historia Está el modo Cooperativo Otras Y está Esta versión Que es El mundo Mundo abierto Es para que La persona que esté O para que juegues Y juegues Y juegas más cosas Por ejemplo Desboquear al Bonito este ¿Eso no lo tienes? En eso En eso estoy Ah, ok 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 Son misiones Extra Son las que Tengo que completar Esas Y vamos a Entrar para que vean Cómo se juega Ya en modo La Batalla Ah, ok Perfecto ¿Las vocesitas? Sí Todo está bien bonito Todo el juego Es en inglés Excepto las Las voces Las voces son en En japonés En japonés Como es Anime Ajá Tiene sentido Que sean Tiene que sí Que sean en japonés Sí, sí, sí Y aparte pues Le tiene O sea, claro Se ve perfecto Lo que me gustó mucho De este juego Es el arte O sea De que Ah, está bien bonito Cada personaje Tiene su propio estilo Oye, y lo te toca Ver cosplays De este personaje Sí, sobre todo Este, inclusive A Tacha y Doremi ¿De veras? Tacha y Doremi Hicieron cosplays Los voy a buscar Los voy a buscar Este ya es el juego en sí Ajá Este es la Los son gráficos Ahí se ve el pueblo Abajo Y sí, como les decía Mientras uno Este jugando Puede Escoger A un equipo De tres Sí Bueno, aquí está Vale ¿Son como robots? Sí, son los Honkais Que vienen siendo Hay tres tipos Como tipo zombie Tipo mecha Ajá Y tipo fantasma Creo que son Fuentes O humanoides Son tres tipos Y entonces Son los villanos Vale Pero por mí Como es un equipo De tres Puedo cambiarlos Acá están las otras dos Ajá Qué bonito que está arriba Es como mi Es como un espíritu Que me acompaña Y también pelea Junto conmigo ¿Y eso te lo dan Desde un principio? No, también lo desbloqueas Ah Y tiene Y se parece Por ejemplo Al personaje que tienes O así es Y ya No, es así es ¿Y lo puedes cambiar Algo? Nada más es así Y ya Se desbloquean más A veces tengo Únicamente a ella Que la estoy tratando De desbloquear Ajá Pero al rato Se pueden desbloquear más Ahora, estas son Ah, bien, bien, bien Rosa Rosa Lilia Y Lilia Que son las hermanas Oh, ok Por ejemplo Si se ve el trajecito Tipo K-pop Que traen ¿Te imaginas K-pop idols Bailando así? Pues, ¿sabes que se vio Algo así En el En una apertura De LOL ¿Sabías? Pues sí Me imagino que sí Vas a usar Haz de cuenta que De hecho sí Contrataron un grupo De K-pop Para que Este Presentara Como que la apertura Era de los juegos De LOL Pero no me acuerdan ¿Qué año fue? Entonces fue el año pasado No recuerdo bien Y este Y sí Hasta pusieron A los personajes Y todo Ahí en escenario Pero Era un grupo De K-pop Que hizo la canción Y todo Muy bien Sí, está muy Muy padre O sea Ha agarrado Mucha fuerza De lo que es el K-pop Y pues obviamente De ahí le sigue Lo demás Los juegos Las animaciones Ya está globalizándose Santo No, eso yo no lo podría hacer Noop Ay, noop Y por ejemplo Durante la pelea Las puedo cambiar No necesariamente Tiene que estar una siempre Puedes hacer Swap rápido Ajá Es como si Hacer una especie De combinaciones Ajá Para poder utilizar Todas las habilidades De ellas al mismo tiempo Ahorita estoy En una misión Aquí con Con Kiana Que es Kiana la que está ahí Ajá Para desbloquear Al monito Este El espíritu ¿Al espíritu chiquito? A la cosilla esa Que me anda siguiendo Oh, qué suave Y más o menos Cuánto tardas En cada uno De estos Este Cuestas ¿Cómo es? O sea, ya depende De ti, no me imagino Por ejemplo En esta versión O sea, hay misiones Más rápidas Ajá Pero por ejemplo Esta Se llama Open World Que es todo Es todo el pueblo O sea, uno puede andar Caminando por todo el pueblo Haciendo misiones O No, pues a mí me pierdes Un mes ahí En lo que voy Para eso Es la guía Que está en el suelo No, a mí me pierdes O sea, yo para empezar Ni me hubiera fijado Que había una guía En el suelo Si no me dices Ni cuenta Sinceramente Me hubiera puesto A ver a ver Que detrás de cada puerta Y para arriba Y para abajo Lo que entiendo Es que Rosalina Y Lili Ya tienen colas Mira Y pensé que era parte Del vestido No, son colas Ah, bueno Oye, sí, sí Tienen colas Yo juré que eran Por ejemplo Trae la La El arma La trae cargando Con la cola Mira Se ve Se ve Funcionar La cola Hasta ahorita Sí De hecho La utilizan Para Para pelear Para pelear Pues sí Y ya Pues trae Sus katanas Ah, sí Este me gustó El trajecito Oh, ya viste El árbol Mira, ves ¿Ves? Por eso no podría jugar Me quedaría viendo Cosas Por ejemplo El árbol Ah, a mí también Me gustan Los escenarios Sí No Está muy padre Pero está Excelente El juego Es como un pueblo Japonés Sí De hecho Eso es Japón El árbol Este es muy clásico Sí, por ejemplo Son varios Este Escenarios Hay escenarios En aves En pueblitos En Tokio Un poquito Más Más moderno También me tocó Visitar También hay Una especie También de Templo Shaolin Donde te voy a hacer Una misión Hace poco Ajá Mira, yo no sé Quién es quién Yo estoy batallando Muchísimo De hecho Está Súper padre Porque Creo que hay unos Controles remotos Que puedes conectar Al celular Oh, eso sí Este Es que bueno Que lo Mencionaste Este juego Puedes conectar Un Puedes conectarle Un control A tu celular Y es funcional Sí, los he visto Creo que tú tenías Uno, ¿no? Sí Entonces No sé Se me hace como Más fácil Tal vez Con el control Pero quién sabe Realmente no No podría Ni con uno Ni con otro Pues bueno Lo vas a jugar Lo vas a jugar Lo vas a jugar en la computadora Es la misma versión Que traes En el celular Sí O sea, tienes Inclusive se respalda Todo como Lo puedes abrir Con una cuenta Con tu cuenta De Google Ajá Se respalda Toda la información Lo puedes abrir También Lo puedes volver a abrir Todo Ah, está súper bien Para que lo guardes No tienes que empezar De cero Ah, está súper bien Hay veces que no se puede Por ejemplo Yo juego mucho Uno que se llama Café Land Que sí juego Entonces Entonces No he podido encontrar Yo la Yo, yo No he podido encontrar La versión Para jugarlo así Tipo desde la computadora O sea, lo tengo que jugar Forzosamente En un celular O una tablet Y Me encantaría Encontrar una versión Para computadora Este Porque No sé No sé Simplemente para poderlo jugar Desde ahí Entonces Encontré una versión Para jugar Tipo desde El salón de juegos De De Facebook Y claro que no No se parece para nada Y lo traté No se deja No sincroniza No nada Y Y nada que O sea Es el mismo juego Pero tiene unos gráficos Súper diferentes Como viejitos Así de Como cuando empezó Ya Y no No, obviamente no Mejor juegas acá A gusto en el celular Pero O sea De este juego Que lo puedas Jugar así A gusto en la computadora Está muy bien Porque digo No todo el día Tienes ahí La gana de estar en el celular Haciendo Mi espíritu Está atacando Mira Ahí se alcanza Que está lanzándole Bolas de fuego Allá vi Allá está La pequeñugra esa Me está ayudando A pelear Y le está lanzando Bolas de fuego Al monstruo O sea que Eso es Y no está desbloqueado ¿Verdad? Me dijiste No, toda de enojía Cuando lo bloqueé Desbloqueado Imagínate No, ya la pose Para otras misiones No, pues está perfecto Ok Y luego ya Esto te da Me imagino Dinero, ¿no? O cubitos Pues hay Como 10 tipos de Tipo de De dinero En este juego Hay Dinero normal Están los cubitos No, hay muchas Para comprar Para comprar cosas Y así Ok Sí, hay demasiado Tipo Tipo de efectivo En este juego De currency No, excelente Pues bueno Ahí está Entonces Ahí tienen este juego Es una Muy buena opción Para entretenerse También Y bastante Como pueden ver Son misiones Que pueden durar Meses O sea, pueden jugar Este juego Hasta el cansancio Son muy buenos gráficos Muy buena opción De entretenimiento Y súper variado La verdad Así que Es una excelente Excelente opción Bueno Entonces Aquí les voy a dejar Yo por supuesto Los enlaces Para que ustedes Sigan al Joven Sour Apple Pie En sus quests Por medio De diferentes juegos Que tiene Y le voy a dejar Sus canales De Twitter De Facebook De YouTube Para que le regalen Un hermoso like Y también A mí me pueden dar Otro hermoso like Ya ven Mi ego Por favor acaricienlo Con varios likes Y follows Y compartir Bueno Un hermoso like